Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your pum pum girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your pum pum girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Venteame lo que sea I like your pum pum girl Y a mi que estas solita Acompáñame La noche de nosotros tu lo sabes Que gana me dan 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 De bollarte mami Ese ram pam pam Esa criminal como lo mueve un pedito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la pelicula soltando mi gravity Dale y pone la regla Tienes que obedecer Mami no tiene pausa Que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your pum pum girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Venteame lo que sea I like your pum pum girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela Llama 9-11 se está quemando la suela Me daña cuando la falita esa me la modela Mami estás enferma pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mata esa tunga tiene ese party Tira tu paso no nos lo pares Oh dale dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your pum pum girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista Venteame lo que sea I like your pum pum girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she just callin' Ari Every way me go, me never left far at all You say to them, me scoop me at the ram dance man Ram it in a dance, all in a in a nishana You never know, say to them, me scoop me at the broom shop You never know, say to them, me scoop me at the broom shop I never leave down, smacks and I want cardboard box You say to them, me icky, I go reach and I need cops So calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like your pum pum girl Con calma Yo no say to them, me stole me, I go blame I like your pum pum girl Text them on the scene, say to them, me stole me, stop a girl down the lane I love your pum pum girl Girl, girl, girl Girl, girl, girl